La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Viva la luz de mi ilusión Se piadosa con mi amor Porque no sé fingir Porque no sé callar Porque no sé vivir La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días